¿Quién transgrede el límite de la vida se encuentra solo ante su justicia y espera el justo veredicto? ¿Nos dirá Dios? ¿Tú vas al infierno? ¿Tú al purgatorio? ¿Y tú conmigo al cielo? No, no es así. No deseo entrometerme, pero no entiendo cómo se puede esperar una gracia del cielo como el maná, rezando a una pintura. ¿Qué infeliz puede ser una persona cuando no tiene fe? Los estigmas del Padre Pío, que llevó durante 50 años en su carne, con gran dolor, agonía, sufrimiento físico y moral, están vinculados al sacrificio que el Padre Pío hizo por la conversión de los pecadores y por la salvación de las almas del purgatorio. Nada pesa más al alma del purgatorio que el dolor o el odio de los que quedan en la Tierra. ¿Has vuelto a tener una experiencia sobrenatural? ¿Quién eres? ¡SUSCRÍBETE!